suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones a quienes se les puede solicitar las manifestaciones o comunicaciones escritas bien aquí hay algo importante entre el poder y el deber no voy a hacer una aclaración y es pues yo como auditor debo tener acceso ilimitado a toda la información y a todo el personal es decir que en términos estrictos yo se la puedo solicitar a quien considere que es necesario sin embargo la solicito a los responsables de preparar la información financiera entonces si lo enfocamos hacia a quien se le puede pues a cualquiera que yo considere necesario pero te voy a cambiarlo un poquito a quien se le debe solicitar las declaraciones o sea a quien tenemos que solicitarlo entonces vamos a solicitarlo a los miembros de la dirección estamos hablando de representante legal gerentes gerente financiero gerente general que tengan responsabilidades sobre la preparación de los estados financieros y sobre todo que tengan el conocimiento entonces es importante primero debo solicitarlo a la dirección responsable de preparar la la los estados financieros cierto usualmente la dirección el representante legal el contador y el financiero son los mismos responsables de prepararlo pero si hay unos responsables de preparar los estados financieros diferentes a la dirección entonces debo pedirlos a ellos bien donde dice bueno normalmente quien está el presidente ejecutivo director financiero de la entidad o gerente general o representante legal contador ahí también y si hay alguien más en el intermedio también o sea si está el tesorero o alguien y en algunos casos en algunos casos yo debo considerar si debo incluir manifestaciones a expertos que han sido utilizados por la administración o actuarios en la ni a 580 y los aportados del 1 al 4 a los primeros apartados donde me dicen que debo considerarse ahí de un pronto expertos empleados dentro de la compañía como como ingenieros que estén a cargo de un área de producción o demás entonces yo necesito corroborar o confirmar o reafirmar la producción del año puedo tener manifestaciones escritas de esa área que es muy especializada listo entonces hay asesores internos externos actuarios abogados si es el caso si considero necesario entonces se lo puedo pedir a quien yo considere y se lo debo pedir como mínimo a quien prepara la información financiera